Si quieren van parando, pero al frente, atrás, 10, del lado 10, igual, ¿verdad? Si quieren van pasando de 10 y van parando si les duele, y si no, no se duele. Vamos. Adelante y atrás, a un lado, círculo, círculo, círculo. Mejor de aquí. Sí, 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 sí. ¿Un minuto? Ricardo, un minuto, solo, ¿no? ¿Bien? 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 Salve, primero 10, luego en las esquinas. ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien pasado, bien, excelente, maestro Chalet, gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias señorita Gracias Gracias